¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video. Estamos en el Atorón, en el bar del Ave Fénix, aquí conjuntos de la mano regalando sonrisas para ayudar al evento de Auris, que en un momento va a estar con nosotros. Ahorita vamos a convivir con varias personalidades del mundo del doblaje, aquí en la Atalaya de la Junquista. Así que, ¡comenzamos! La voz de Peppa Pig y que estamos todos reunidos, desde mis amigos los luchadores, los actores de doblaje, los youtubers, maestros tan importantes como Blas García, como el señor Miguel Ángel, Kirill Aksa. Muchísimas gracias por el esfuerzo y muchísimas gracias a las nuevas generaciones del doblaje. Y también un aplauso a Palau de Orimaya. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ángel! ¡Suscríbete! 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 ¡Cadena de Andrómeda! ¡Ay! ¿Ese fue el saludo? ¡De arriba Juárez! Esos dos que acaban de oír son los más gays del medio. ¿Quieren conocernos? ¡Saluden! ¡Saluden! ¡A la cámara! ¡Hola! ¿Quién sabe qué dijo nosotros? ¡Cadena de Andrómeda! ¿Qué es cadena de Andrómeda? O sea, cadena de Andrómeda fue con lo que amarró a yoga en la casa de Libra. Hay que corregirlo. Cadena de Andrómeda fue lo que quiso decir el señor, no de Andrómoda. ¿Cadena de Andrómeda? ¿Qué es cadena de Andrómeda? ¿Algo para tus manos? No, nada. Nada más queremos arruinarte la casa. ¡Sergio! No lo lograron. De hecho, deben estar saliendo en este momento. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Para Patricia. Una Patricia de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros ya hemos nacido. Nosotros ya hemos nacido. Nosotros ya hemos nacido. Si nos matamos la noche. ¿Nosotros ya hemos nacido? Chicos, seguidores y caballeros de el Zodiac, aquí tenemos a alguien que está contestando por visión de ser mujer. No se preocupe. El show que ustedes todos se sienten seguirán aquí. Seguirán nuestros corazones. Además esto es un contrapuesta de Netflix. Entonces, no pasa nada. Los clásicos siempre se sienten. Soy Pepe Vichis, y bueno, yo solamente les quiero pedir que se suscriban a La Atalaya de la Justicia. La verdad es que está increíble, y bueno, ¿qué nos podemos contar acerca de todo esto? Bueno, hablamos todos sobre cómics, es lo principal, cómics, anime, series y películas. Aquí todo lo que he encontrado y todo lo nuevo en La Atalaya de la Justicia. Aquí estamos con André Medashun y Loki, Pepe Vichis. Son unos cuantos personajes que hacemos, nos dedicamos al doblaje, pero ya lo oyeron, por favor suscríbanse a La Atalaya de la Justicia, si les gustan obviamente los cómics, bien saber películas, hay noticias, hay noticias también, hay muchísimas cosas que ustedes no se pueden perder, también pueden hacer comentarios, ustedes son sus comentarios, todo lo que tienen, les dejo los datos en mi canal, así lo pueden encontrar, La Atalaya de la Justicia. Así que no se la pierdan, no deberían perderse lo de la tarde. Muchísimo gusto de mi canal, y para recomendarles el canal, el super canal Atalaya de la Justicia, suscríbanse, denle like a los videos, y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido de este maravilloso canal. Les mando un beso, para que se acomoden, ustedes quieran, chiquitos cachombos. Si la escucharon. Yo soy Joel, vocalista del grupo Kamikaze, y les invito a que se sigan al canal de YouTube de La Atalaya de la Justicia, en las redes sociales, ahí vízquenlos, y se la van a pasar bien. Gracias. 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 Hola. Les mando un saludo a La Atalaya de la Justicia. Soy Bellota. Córtense bien. No se corten mal. Saludan al profesor. No es cierto. Cuídense. Gracias. Gracias por apoyar siempre y por venir. Hasta luego. Patient 1,iker 2,ipera Estadulo 5,15, la de la Junta en Ronda en Vive gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!